El viento sopla Que el frío hacia afuera No más rechinan las casas de madera Las hojas secas tapizan las veredas Y a mí me siguen cubriendo nubes negras El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea quisiera que me vieras Mi estampa es triste me tupe la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Música El viento sopla y nada me consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea quisiera que me vieras Mi estampa es triste me tupe la tristeza Música Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Música Las casas de madera Música Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música Voy a jugarme un amor Con una baraja de oro Pues si la gano y estuvo Y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Música Música Las mujeres son barajas Y hay que saber barajear Y hay que saber barajear Vas a ver cual es la tuya En la que vas a apostar No ya después de perdido Quieras volver a jugar Música Música Y si fueras sin malicia Porque no les tienen miedo Porque no les tienen miedo Esperando azota a Dios Aparece un caballero Y pensé mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Y ni modo del reclamo Porque yo llegue a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Música Y el que no lo quiera creer Que le entre a lo pantera Pierde dinero Y mujer Y hasta la portamoneda Y a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Música Y si juegas sin malicia Porque no les tienen miedo Esperando azota de oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Música Música Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien Que es mi consentida A ella le digo con cariño Mi piquito de oro Le gusta que la des y que le diga Mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Música Yo tengo un amorcito Que la quiero más que a mi vida Por ella me muero y sabe bien Que es mi consentida A ella le digo con cariño Mi piquito de oro Le gusta que la des y que le diga Mi lindo tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A darme sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi lindo tesoro Música Soy el más deliciado del mundo Y la culpa La tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre Porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna Para que yo siguiera tomando Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo Y me dijo perdón papacito Cuando te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes Si no traes para seguir tomando Música Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la calle Mientras yo en la casa embrutecido Sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Música Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo griego no oí que tocabas Y así el pobre murió en el olvido Música Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio Música Han matado allá en Zacatecas A un federal de caminos Música Que era de verdad muy hombre Al peligro desafiaba Honor le hacía al uniforme Y al escuadraco el cargaba En las cachas tenía su nombre Javier Peña se llamaba Música Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los gravos del norte El corrido de Gerardo Música Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de maya Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla Y a los dos le dieron muerte Música No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del entero norte Música Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten los gravos del norte El corrido de Gerardo Música 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 ¡Gracias por ver! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor ¡Gracias! Música Música ¿Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¡Qué suerte me cargo yo! Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, que hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo, no puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, que hoy vuelves demonios ¿Qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te maldigo, ¿qué gano? Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores, en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa, se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría, sin su amor Y estoy del otro lado del portón Se la robé, se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra, y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio, cuando se pierde un amor Yo estoy del otro lado del portón Yo estoy del otro lado del portón Por andar robando ajeno, he pagado yo muy caro Así como yo me la robé, así me la robaron Por andar cortando flores, en jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa, se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría, sin su amor Yo estoy del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra, y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio, cuando se pierde un amor Yo estoy del otro lado del portón 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 Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes, mi tiempo le dieron El día que a Manzalva Y cobardemente, le dieron la muerte En Brodville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González Gerardo González En forma cobarde, la muerte encontró Era decidido, miedo le tenían Sus enemigos y la policía A punta de bala, lo hicieron pedazos No pudo salvarse No pudo salvarse Tenía en el cuerpo catorce balazos En Brodville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González Gerardo González En forma cobarde, la muerte encontró Vuela palomita, llevar el mensaje Te vas de Reynosa al lado americano Les cuentas a todos que le han dado muerte A un compañero y fiel pistolero De Chichocano Voy a jugarme un amor, con una baraja de oro Pues si la gano y estuvo, y si la pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas, y hay que saber barajear Vas a ver cual es la tuya, en la que vas a apostar No ya después de perdido, quieras volver a jugar Y si fuera sin malicia, porque no les tienen miedo Esperando azotar Dios, aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero Música 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 Y ni modo del reclamo, porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas, pero yo soy de a caballo Música Música Y el que no lo quiera creer, que le entre a lo pantera Quierle dinero y mujer, que hasta la porta moneda Y a veces llega a su casa, con la camisa de fuera Música Música Y si juega sin malicia, porque no les tienen miedo Esperando azotar Dios, aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo llegue primero Música 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 Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes, mi tiempo le dieron El día que a mansalva, y cobardemente Me dieron la muerte Música Música En Brodville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González, en forma cobarde La muerte encontró Música Música Era decidido Miedo le tenían Sus enemigos Y la policía A punta de bala Lo hicieron pedazos No pudo salvarse Tenía en el cuerpo Catorce balazos Música 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 En Brodville estuvo un tiempo prisionero Y al ser sentenciado, de ahí se fugó Se vino a Reynosa, su pueblo querido Gerardo González En forma cobarde La muerte encontró Música 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 Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy Del otro lado del portón Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde un amor Y estoy Del otro lado del portón Y estoy Del otro lado del portón Música Música Por andar robando ajeno He pagado yo muy caro Así como yo me la robé Así me la robaron Por andar cortando flores En jardines extranjeros La flor que estaba en mi casa Se la llevo el jardinero Y mi cama está tan fría Sin su amor Y estoy Y ahora soy el pagador Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron Se la quité y me la quitaron Esta vida todo cobra Y ahora soy el pagador Se la robé y me la robaron, se la quité y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio cuando se pierde un amor Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón Y estoy del otro lado del portón El otro lado del portón Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música 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 Música